Hola que tal, buenas noches, los saludos a su amiga Zaira Moreno Aquí dándoles una sorpresa para ustedes, agradeciendo todo el apoyo que me han brindado Cantándoles canciones que ustedes y gracias a ustedes fueron un éxito durante estos dos años de carrera El debut para todos ustedes, Rey Pobre y Dice Así Cuando sientas cansada la vida y odias a ese hombre Por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este Rey Pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de Rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Un Rey Pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un Rey Pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por es un Rey Pobre, por amor quedó Artista exclusivo de O.C.A.E.A. Music Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de Rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Un Rey Pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un Rey Pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Ahora es un Rey Pobre, por amor quedó Traemos otra por aquí, otra canción Que ha formado parte de aquí del repertorio de su amiga Zaira Moreno Canciones que ustedes han pedido, canciones que ustedes han hecho un éxito Agradeciendo todo el apoyo que ustedes como público me han sabido brindar De la siguiente canción ¿Cómo se llama Chamacos? Se llama Vino Maldito Una canción que en especial para mí tiene un significado muy especial Esta canción se la dedico con todo mi corazón y todo mi cariño A mi abuelo que en paz descanse, al Tata Cleto Su canción preferida Vino Maldito Y pues ahorita en esta noche para ustedes y para él dice así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Vino Maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Y quise tomarte para olvidarlo Pero fue en vano Ya me amole No hay que hacer caso de lo que pasa No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver No hay que hacer caso de lo que pasa No hay que hacer caso de lo que pasa No hay que hacer caso de lo que pasa para todos ustedes, una canción pues como les comenté, con una dedicación muy especial la siguiente canción para mí también tiene un significado muy pero muy bonito esta canción es una de las pocas que me llegan y se las quiero compartir a ustedes, a mi público bonito, que pues como todo el tiempo estoy muy agradecida con ustedes por todo el apoyo gracias a ustedes, somos el millón de seguidores en Facebook, gracias a ustedes somos los 100 mil suscriptores en Youtube y pues gracias a ustedes Sex History, lo que ahorita es Aira Moreno la siguiente canción se llama Renunciación y dice así No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena oro y culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte pude ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Así solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si así lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como prosper bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te dio en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Gracias Gracias Rallando el sol Me despedí Bajo la brisa Ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos ojos Los que tiene esa mujer Bonitos modos Que tiene para querer Que por ahí dice Que a mí me robó el placer Hay que esperanza Que la deje de querer Deje de querer Y a mí me robó el placer Que no la dejen salir Y a mí que me importa Que no la dejen bailar Cuando ellas quieren Solita se del lugar Se va saliendo Como las olas del mar En esta canción Voy a mandar a llamar A Jesús Bueno Manave Castro Para ustedes Para que lo siguen En sus redes sociales El último tema Que sacamos en mi página Se llama Abrazado de un poste Una colaboración con él Compavorave Compavorave Véngase para acá Denle plebes Me dejaste abrazado De un poste De un poste Esperándote Esperándote Y nunca llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Ni a muy noche Me fui de la esquina A tomar Me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Artista exclusivo de OZ La de Amnesty Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Ya no sigas Dice a ti 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 aquí muchachos, también es un tema nuevo que hace como un mes aproximadamente le sacamos, se llama pues Puño de Diamantes como lo dije, espero que haya sido de su agrado, este tema lo grabamos porque ustedes lo pidieron, porque hicimos un video así nomás en vivo y se viralizó también y pues ahí les va. Algo romántico pero muy bonito es que hoy les llegue aquí. Espero que estés contento o feliz, resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin, me duele tu adiós, pero te ofreció un castillo de oro, sean solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo, te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el Puño de Diamantes que él te ha prometido, soborné tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones, para que no sufras del dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio, yo a ver y cómo le hago pa' salir del vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo al dueño de mis fantasías. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda, y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo, te apagué la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el Puño de Diamantes que él te ha prometido, soborné tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones, para que no sobras del dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio, yo a ver y cómo le hago pa' salir del vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo al dueño de mis fantasías. Sonora y sus ojos negros para todos ustedes, un exitazo de Miguel y Miguel, y de aquí se servió la Zaira Moreno, espero les guste, que sea de su agrado, es un regalo muy especial de parte de Zaira Moreno, o sea, music, o sea, films, mega imágenes, sin dejar de mencionar, para todos ustedes. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora con unos ojasos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté de dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregona, Hermosillo, platicamos muy bonito, me gustó, me gustó usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, qué importa, qué importa si aquí es Caborca, agua prieta o cananea, iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada, a usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, es que durmió entre mis brazos, en salvo y río colorado, y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Como mera sonorense, cantándole a mi lindo estado de Sonora, pues vamos a seguir con esto, una canción que se llama Las Llaves, también muy especial para mí, esta canción para mi bisabuelo, que en paz descanse también, cuando estaba en vida, la primera canción que yo le pedía siempre eran Las Llaves. Entonces, todo el tiempo les he dicho, les he comentado, que las canciones que yo canto tienen un porqué, tienen un significado, y el significado de Las Llaves es, para mi bisabuelo, es por él que se grabó, y pues que se escuche hasta arriba. Cuando te vayas me dejas, las llaves entre las rejas, las llaves entre las rejas, también tengo que partir. me voy a estar un ratito, me voy a estar un ratito, me voy a estar un ratito, a recordar lo bonito, que tú me diste al partir, cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz, cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Altista Exclusivo de OZEA Music Cuando te vayas me dejas, las llaves entre las rejas, también tengo que partir. Me voy a estar un ratito, a recordar lo bonito, que tú me diste al partir. Cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Agradeciendo todo el apoyo que me ha brindado mi familia, quiero mandar saludos especiales para mi familia, para la familia López, para la familia Moreno, para mi familia Miranda, a Alex Aguirre por la oportunidad, a ustedes mi público, agradeciendo todo el apoyo que durante estos dos años me han brindado. Eso se llama Libro de Recuerdos, dice así. Se acabó nuestro tiempo de querernos, Se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene, si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no conviene, se la pasan renegando todo el tiempo, por tu gusto ha de ser que tú te quedes, o te marches, o te marches, si no tienes sentimiento. Pero no regrese nunca, sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdos. Esta vez yo no voy a detenerte, ve a buscar lo que creas que no te he dado. Cargaré con tu amor sobre mis hombros, tu serás, tu serás, lo mejor, de mi pasado. Pero no, regrese nunca. nunca. Sostengamos este acuerdo. Sostengamos este acuerdo. Solo ponme en tu libro de recuerdos. Solo ponme en tu libro de recuerdos. Que yo hice, el video que se realizó, esta linda trayectoria. Cantamos muchos temas, entre ellos Rey Pobre, Libro de recuerdos, cantamos La Barca, cantamos Tristes Recuerdos, Medias Negras. Y pues por eso, se tomó esta canción para grabarla, porque fue uno de los temas que ustedes pidieron. y pues que suene bonito. Lo primero que miré, no más al cruzar la puerta. Un hermoso par de piernas, cubiertas con medias negras. Desde el banco de la barra, lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos, noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara su ropa. Me acerqué y le dije, hola, puedo invitarte una copa. Ella dijo al cantinero, un champaña por favor. Y yo dije, dame un tequila, quiero que sea del mejor. Ella llevaba medias negras, de todo bien me acuerdo yo. Cuando le dije, bailamos, dijo, claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Artista exclusivo de OZEA Music. Ahí en un hotel de paso, las medias negras volaron. También volaron mis ansias, que en su cuerpo aterrizaron. En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron. Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron. Desperté como a las nueve, no sé a qué horas te marchó. Solo hallé las medias negras, que me dejó en el muro. La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió. Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó. Pensabas Es curioso ver que tu orgullo has perdido No puedo creer, tú eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo, hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no encuentro qué darte ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido Mi gente, pues como todo inicio tiene su final Hemos llegado a la recta final de este mini concierto para ustedes Una recopilación de todos los temas grabados durante estos dos años Un regalo muy especial para todos ustedes De parte de su amiga Seira Moreno De la empresa Osea Films, Osea Music De Mega Imagen, Gora Producciones Y sobre todo pues también quiero agradecer el apoyo de ustedes, mi público El apoyo de la familia De todas las personas que han formado parte de este gran proyecto De este Arribales de San Pedro A los muchachos aquí presentes Gracias por el apoyo, por acompañarme Voy a finalizar con una canción que se llama Mi amigo el borracho Es una canción que acabamos de grabar Está recién cocinadita A estrenar muy pronto Y dice así Me la encontré en la cantina Era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor De los que causa una espina clavada en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba afligido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te dan cede cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero se revía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa Era igualita a la mía Artista exclusivo de OZEA Music Y la gente lo escuchaba Y el cantinero se revía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa Era igualita a la mía Y el verlo yo fijamente Vi que también me veía Pero era solo un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía Gracias 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 Gracias